Hola chicos, aquí Slumber, y en este vídeo veremos 15 momentos locos capturados en una cámara. Pero aseguraos de mirar hasta el final para ver a esta chica en el zoológico grabando a este enorme hipopótamo. Y algo súper inesperado sucede. Y un rápido descargo de responsabilidad, nunca intentéis nada de este vídeo. Bueno, pues en el primer clip tenemos un buceador profesional realizando una de las inmersiones más profundas del mundo con sólo una respiración. Esto parece aterrador porque el agujero es tan profundo que parece que llega hasta otra dimensión. El hecho de que los humanos puedan entrenar para aguantar la respiración tanto tiempo es una locura. Pero tenéis que ver el final, y no intentéis esto porque él es un profesional. Dale a like y suscríbete, o aparecerá esta araña en tu cama esta noche. Debe haber entrenado mucho para aguantar la respiración tanto tiempo. Pero sí, yo definitivamente no lo habría conseguido. Nunca lo intentéis. Esto podría ser el tobogán de agua más increíble de la historia, ya que se ve un animal justo encima de ti haciendo algo muy divertido. Así que este elefante tumba fácilmente este árbol, pero la razón por la que lo hace me parece un poco egoísta. ¡Mirad bien, chicos! Número 12 Tenemos a este pescador en hielo, que es el youtuber Joe Hollands, caminando en probablemente el hielo más delgado jamás visto. Y justo al final se rompe, y Joe se desliza como un disco de hockey. Lo extraño es que mucha gente encuentra esto extremadamente satisfactorio. Pero tenéis que ver esto hasta el final y nunca intentéis esto. Comienza a entrar en pánico. Esto fue un gran error. Por suerte, acabó bien. Número 11 Tenemos unos gatos muy aburridos, jugando a palmas palmitas. Dejad un like si os uniríais a ellos. Número 10 Tenemos la peor pesadilla de un guarda de zoo. ¡Un tigre se escapa de su recinto! Esto es una locura. En el clip se ve como el tigre fue capaz de romper la valla y trepar por ella. Ahora, esperemos que no esté hambriento, o esto podría acabar muy mal. Afortunadamente, nadie resultó herido. Pero este zoológico definitivamente debería haber asegurado mejor su recinto. Pero mirad hasta el final. Esto es muy aterrador. Joe saldría corriendo en lugar de seguir filmando. Este gato aprendió a jugar a los videojuegos y supongo que también aprendió a enfadarse. El final es divertidísimo. En el número 8 tenemos uno de los mejores ciclistas de montaña profesionales del mundo, que baja en bicicleta a uno de los mayores puertos de montaña de la historia. Es una locura, porque la montaña parece tener más de 300 metros de altura, y él baja a toda velocidad por un sendero muy delgado, y encima hay agua a la izquierda. Definitivamente nunca intentéis esto, porque él es un profesional. Esto es una locura. Comentad abajo a qué altura creéis que está. Número 7 Tenemos a este tipo que capturó un momento muy inusual con un hipopótamo. Está grabando y el hipopótamo parece haber comido demasiado o algo así, y quizás podáis adivinar por dónde va a ir esto. Pero seguid mirando, porque al final hay un momento con el hipopótamo aún más loco. Número 6 Tenemos a este tigre hambriento, acechando a estas personas en el zoo detrás de un cristal, y tratando de encontrar el momento perfecto para abalanzarse. Esto tiene que ser muy aterrador, porque en un abrir y cerrar de ojos, el tigre se pone a centímetros de sus caras. Pero tenéis que ver cómo termina esto. Debido a sus instintos naturales de depredador, a los tigres les gusta acercarse sigilosamente a sus presas. Y por suerte para la gente que los observa, estos estaban detrás de un fuerte cristal. Número 5 Tenemos a este escalador profesional, escalando esta montaña absolutamente gigante en China. Y es muy aterrador, porque está caminando sobre lo que parecen ser tablas viejas que parece que podrían romperse en cualquier momento. Además es un camino súper delgado, y las vistas son una locura. Definitivamente nunca intentéis esto, porque él es un profesional que va con arneses. Pero mirad esto. Aunque tenga arneses de seguridad, yo estaría flipando, porque me dan miedo las alturas. Y esto se vuelve aún más loco, porque se da cuenta de que uno de los tablones está roto. Y mirad lo que pasa. Nunca intentéis esto. Como los tablones están rotos, definitivamente no quiere arriesgarse y termina dando la vuelta. Número 4 Tenemos a este chico que lleva una camiseta de rayas blanca y negra, al zoológico, y un tigre hambriento piensa que es una cebra. Esto es una locura, porque el niño está justo al lado del cristal, y el tigre corre a toda velocidad a por él. Esto parece muy aterrador, pero tenéis que ver el último clip. Es aún más loco. Número 3 Tenemos este mono extremadamente enfadado, que se ve como Tarzan, balanceándose agresivamente en esta cuerda. Y lo más loco es que intenta llevarse por delante a este espectador, lanzándose a toda velocidad contra el tipo. Y tenéis que ver lo que pasa. Por suerte el zoo tiene un cristal resistente. Así que mirad con atención lo que va a hacer el mono. Número 2 Tenemos probablemente a los chimpancés más inteligentes del mundo, ejecutando un plan para escapar de su recinto. Ahora, esto suena como algo del planeta de los simios. Pero estos chimpancés cogieron un palo de madera y lo usaron como escalera para salir, y pusieron al zoológico en código rojo de emergencia. Esto no puede terminar bien. Así que como acabáis de escuchar, los chimpancés literalmente tomaron una rama del árbol para usarla como escalera. Y lo peor es que otros 6 chimpancés los siguieron. Y tenéis que ver lo que pasa. Definitivamente debieron haber diseñado mejor este recinto. En el clip final, tenemos a esta mujer filmando a un hipopótamo nadando tranquilamente. Y tan pronto como sale del agua, hace algo súper inesperado y deja a la mujer en estado de shock. Esto es súper asqueroso. Si has llegado hasta aquí, eres oficialmente genial. Recuerda darle a like y suscribirte. Y asegúrate de ver el resto de mis vídeos.